Madre mía, que bonito es esta colega ¡Suscríbete al canal! 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 La pista testero, fijaros el aspecto que presenta, el solecito dando, recién peinada, telesilla funcionando, por el momento están haciendo pruebas, está cerrada, todavía no he podido bajar por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Pues mira cómo está! Yo creo que no ha bajado nadie aún, ¿no? ¡No tiene pinta! ¡La cabana brillo! ¡La anterior bajada estaba cerrada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, brother! ¡Gracias! 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 ¡Testeros! ¡Por fin! ¡Ahí vamos! ¡A gozar esta zona! I'm not wasting any more time I look for the fight and the climb I think that the pain that's deep inside It's the fire So I won't give up, I won't make it till the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I can bump right on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve anything and the world ahead is tough I'm trying to keep you on the down Rise apart and drown I don't care what you're up and down I don't deserve anything and the pain that I'm not going to pass I'll make it up like this music Won't rise and hide in my music And when I find a thing you won't get That's just being ruthless I don't deserve anything and the pain that I'm not going to pass I don't deserve anything and the pain that I'm not going to pass I don't deserve anything and the pain that I'm not going to pass I don't deserve anything and the pain that I'm not going to pass I don't deserve anything and the pain that I'm not going to pass I don't deserve anything and the pain that I'm not going to pass Focas, qué buena. Está que te cagas. Pues ahí vamos ya, ultimando el día. Últimas bajadas, cuatro de la tarde. La verdad que un muy buen día de esquí, entre semana. Y perfecto, perfecto para gozar un poquito de este deporte tan bonito. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos. Un abrazo.